Podríamos decir que se inspira de algo real, sí, podríamos decir que sí, básicamente el contexto en el que yo vivo en Singapur, también como pasaba en mi anterior película, La tierra imaginada, para mí es muy importante poder conectar con el país, con el entorno en el que vivo. Para aquellas personas que lo sepan, Singapur es una isla muy, muy pequeñita, pero hay muchísima gente, la población es muy densa, como ocurre en otras muchas ciudades actualmente. Vemos estos bloques de apartamentos que están muy compactos, abres la ventana y ves a tu vecino, tu vecino, por supuesto, te ve a ti, conocéis la rutina el uno del otro. Al final siempre estás viendo algo y siempre te están viendo, es una especie de ritual diario para mí, pero al mismo tiempo sé que el Estado me vigila porque Singapur es muy conocido por su vigilancia y es algo que no olvidas. Las diferentes interpretaciones que tengamos en la película se va construyendo sobre diferentes capas y quizás el cómo lo interpretéis viene también mucho relacionado con quién sois vosotros, viene también mucho relacionado con quién sois vosotros. La película se menciona en un momento dado, hay un momento en el que os veis a vosotros mismos y esto tiene mucho que ver con lo que proyectamos y es que proyectamos mucho de lo que vemos.